Resulta que pegado en un corón del tiro federal había una estación de servicio que históricamente fue de la marca ESO, que se cerró en estos días. ¿Por qué se cerró? Porque ya no era eso, era de bandera, sin bandera, con un precio que no podía competir con el precio de la Nasta que tenía la otra estación de servicio de bandera. Entonces la otra estación de servicio de bandera vendió lo que vendía, menos lo que la gente se cuidó, más lo que ya no vendió, la que cerró. Estoy vendiendo lo mismo. Dice, ¿cuántos litros vendiste? Lo mismo. Estoy vendiendo lo mismo. ¿Y cuánto está la Nasta? El doble. ¿Y cuánto se descaja al fin del día? El doble. Entonces vos tenés plata suficiente para ir del carnicero, que duplicó el precio de la carne, y comprar la misma cantidad de carne. Claro, yo sigo comprando mi asado. O sea, el de la estación de servicio siguió comprando el asado. Se entiende hasta ahí. Y el que vende el asado, facturó el doble también, porque ocurrió lo mismo, el mismo proceso que le contaba. Entonces, en su fin de caja, tenía mucho más dinero, y entonces iba al supermercado y podía comprar lo mismo que estaba comprando. Dice, ¿cuánto está la yerba? 1.400 al medio kilo. Dámela, no hay problema, sí tengo plata. Y el encargado del supermercado llamaba al jardinero donde estaba el estacionamiento y le decía, che, vos me cobraste el mes pasado 5.000 pesos para arreglar esto. ¿Cuánto me cobrás ahora? 9.000. Hacelo, porque en total tengo plata. O sea, hay un sector que va a buscar equilibrarse en sí mismo que no tiene nada que ver con el que cobra un sueldo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Ahora, de lo que estábamos hablando desde que arrancamos, el maestro, ese jubilado de 500, de 600, no digo el de la mínima porque ese ya está tirado debajo, ya está, listo. Que Dios lo ayude. Mirá en pantalla. La inflación de enero fue el 20,6. Más el 25 de diciembre. Acumuló 254,2. Pero olvídese todo el año, tome solamente el diciembre 25 y 20 de enero.